Tu grupo favorito mami Cupido no te entiendo, ahora me das de ejemplo Dejuntar corazones, un experto en conexión De granas flechas, y de tantas violetas Que no te he regalado en mi alma y ni una flor Pues dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón, que no he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuentan las razones Cupido no entiendo, si la suerte me odia Y me ha dado herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas, que no hacienda la fortuna Pero son largos, aunque no sea tu intención Pues dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón, que no he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Dile al amor, que no es grato en mi vida Dile al amor, que no es grato en mi vida Quiero ver flores, si se trata de amor Tengo abierta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Cupido Dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón, que no he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Ok, aventura I don't need no love in my life I don't need no love I don't need no love in my life